Bueno, buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy les traigo una demostración con Nilo, con el personaje Estaremos probando al personaje, a ver qué tal es Está bien, está mal Veremos un poquito de su build, la tocaremos por encima En sí, la prueba de este personaje que es Nilo Yo ya la conseguí, como pueden ver ¿Dónde están las tiradas? Le estoy spoileando, ¿qué pasó? Lamentablemente el video de las tiradas, pues se procesó mal Quedó mal grabado lo que es el video de las tiradas Así que lamentablemente no lo pude subir aquí al canal Pero les puedo decir que conseguí a Nilo, como pueden ver La conseguí en la tirada número 80 Y gané el 50-50, yo pensé que por poco no la conseguía Pero se logró, se logró el día de ayer conseguir este Nilo Y pasaremos a ver la prueba Nos damos para acá, nuevas sensaciones Aquí está el personaje, probar Ojo, no son mis primeras impresiones, son como mis segundas impresiones Porque este personaje yo ya lo probé, por así decirlo Aquí una vez, pero fue simplemente por las protogemas De hecho no me puse a ver sus talentos, habilidades No me puse a ver nada, nada del personaje Fue muy rápido simplemente para conseguir las protogemas Para conseguir los gachaponés que me hacían falta Para esta Nilo Y ahora sí, veremos primero aquí La build Ya tengo una idea, ya tengo una idea de cómo se build a Nilo Efectivamente, vida máxima, lo más que se puede a vida máxima Maestría elemental, igual si se puede algo He visto diferentes builds, una build que es totalmente a vida Sin maestría elemental no pasa nada Una build que es a maestría elemental en vez de tanto a vida Después esta build que es como una híbrida, por así decirlo Una build a de pez inclusive Ahora sí que hay un poquito de todo Esta es como que la más normal que he visto Que es la híbrida Pero está más enfocada en vida Y la maestría elemental algo secundario Aquí como podemos ver Tiene un muy mal balance en probabilidad de daño crítico Está mal de balance La arraga energía pues está normal, bien O sea, no es cosa del otro mundo Está bien, ¿no? Ok, y no tiene bono daño hidro Es totalmente vida Vida de la maestría elemental Pero tiene su arma de 5 estrellas Esto sí lo había visto ayer rapidito Tiene su arma de 5 estrellas Y esta arma lo que da Esa parte de mucha vida También te da maestría elemental Equivalente a lo que es la vida Así que esta maestría elemental que tiene aquí Es simplemente por la vida que tiene el personaje Y pues también la vida Es por el arma que tiene Esta build yo creo que se puede llegar Siendo free to play Siendo que se puede llegar Sin mucho problema Pero costará un poquito más Un poquito más de trabajo Pero se puede llegar Y si son ballenas O tienen por ahí el arma O consiguen una muy buena build Se puede llevar a otro nivel Artefactos Ok 2 de tenacidad 2 de sueños aureos Me parece bien Esta es una build bastante viable Yo la llevo con 4 de sueños aureos Pero he visto que se puede llevar con esto Con 2 de geo armada 2 de hidro Combinaciones diferentes Como esta Está lentos al 8 Ojo El ataque normal en esta Nilo No sirve O no se debería de subir Esto déjenlo como al final Igual por lo que estuve checando Es elemental Y es ulti Ojo ya subí a mi Nilo No completamente Pero ya la subí Más o menos ahí medio buildada Así que Sé un poquito De lo que hablo Ok La ulti Está bien La elemental está bien Esta Nilo Está bien Es asequible para un jugador Free to play O semi free to play Perfectamente O si Sin su arma Pero se podría llegar a algo Bastante similar Tal vez inclusive mejor Siendo free to play Y ahora si Veremos al personaje Vamos a probarlo No le presté mucha atención A primera vez Así que vamos a ver Que tal es el personaje Primero solita Elemental Nos vamos a golpear El daño no es muy alto Recuerden Esta Nilo Se juega con equipos de Endro Así sin más Equipos de Endro Su daño Como vemos No es muy alto Pero ojo Esto es sin equipos de Endro Ahora aquí Probemos ahorita Probamos aquí El personaje Está Ok 6600 Pero fue sin crítico Porque si No trae nada De probabilidad Literal Voy un poquito lento Para probar el personaje Ok Ahora si hizo daño Ahora si hizo mucho más daño Ojo Ahí está Ahí está el daño que hace Bastante bien Hace más daño Y ojo Igual Esta build No es la mejor Aparte de que No es la mejor Build Igual Falta más personajes Ok Ok Esta Nilo Como la están viendo aquí Puede hacer inclusive más daño Pero como ya vieron Tiene un buen daño Cuando es con Endro Sin Endro Pierde algo Tiene que llevar en equipos De Hydro Y de Endro Ahí está Ojo Bastante bastante bien Vamos a probar una segunda vez Me gustó la barba No lo utilizo No creo que sea necesario Nada más Nilo y Kolei Yo creo que un equipo bueno Como ya vieron ahí Que traigo un equipo Que tengo que probar También lo voy a probar más adelante Sería un equipo con doble de Endro Que sería Kolei Y seguramente Esta Lumine Sería bastante viable Y meter dos personajes de Hydro Podría ser Yo traigo Por ejemplo ahorita A Yelan Con esta Nilo Pero podría ser Kokomi con esta Nilo Perfectamente Dos de Hydro Y dos de Endro O inclusive Uno de Endro Y tres de Hydro Pero yo creo que A día de hoy Sería más dos y dos Vamos a probar aquí rápido A ver la ulti Ok 12.000 12.000 con crítico Me parece una buena cantidad de daño Me gusta Me gusta la cantidad de daño Me parece bastante Bien Pero ojo con Endro No se me hace mal El personaje Nilo Así probándolo ahorita No se me hace mal El personaje para nada No siento tampoco Que esté rota De momento no Pero siento que está bastante Bien aceptable Por así decirlo Pero si yo creo que Va a mejorar a futuro Definitivamente Ok Muy bien Ahí está Me gusta Me gusta lo que es esta Nilo Equipos de Dendro Con Hydro Pues es algo diferente Ya tenemos ahí Algunas composiciones Pero creo que Nilo Viene a cambiar un poco Es divertida Puedo decir que ahorita Lo que jugué Se me hizo divertido El personaje Bueno divertida En este caso Aparte de que Se me hace divertido El personaje Me parece Novedoso Por así decirlo Equipos de Dendro Y en esta ocasión Con lo que es Hydro A reacciones Me gusta Me gusta lo que vi Pero igual me gusta Que me den aquí En los comentarios Ustedes que les parece La prueba de Nilo Lo que les parece El personaje de Nilo Les gusta el personaje No les gusta Piensan que está pochilla Piensan que está muy bien El personaje Que está decente Como yo ahorita Es mi caso Yo creo que el personaje Está decente Y tal vez Un poquito bien Por ahí yo creo que andará Pero seguramente A futuro va a mejorar Todavía más el personaje Tengo que probar Aún más al personaje Algunas composiciones Equipos Igual Diferentes sets En diferentes personajes Tengo que probar Un poquito de todo Para ver si Nilo Realmente es un buen Personaje Si destaca Si se queda ahí Si es un mal personaje Pero de momento Con esas primeras impresiones O bueno Segundas impresiones Creo que el personaje Está más que decente Y si les ha gustado el video No duden en suscribirse Y dejar su like Ya que eso me apoya demasiado También les dejo los enlaces A todas mis redes sociales En la descripción de este video Y recuerden que tenemos directos De martes a domingo En la otra plataforma En punto de las 5pm Para que vayan a seguir Y sin nada más que decir Se despide todos ustedes Su amigo Dragnil